Bueno, como tenemos que enseñar, 59 camisetas, vamos a ser rápido, vamos a pasar muy por encima de ellas, ¿vale? Entonces, si queréis un análisis más específico, me podéis contactar aquí en mi Instagram y las analizamos tranquilamente, o me lo podéis poner en directos. El caso es que empezamos ya hablando de las camisetas del Arsenal, voy a ir muy por encima, porque ahora mismo en la tarjetita os está saliendo un enlace donde ya analicé, hice un vídeo exclusivo para ver las camisetas del Arsenal. La primera, la verdad, es que está bastante bien, vemos un buen trabajo de adidas, con las mangas en blanco, el cuello en blanco también queda muy bien, las pettinas bien aprovechadas, con esos tonos en rojo, en azul queda genial. Y luego vemos ese patrón como a flechas para un lado, para el otro, el frameage que queda muy bien y la primera equipación del Arsenal está genial, pero la que yo creo que más ha llamado la atención ha sido la segunda, con esta camiseta que entra en blanco, el escudo del Arsenal monocromático en blanco también, que queda un poco raro, detalles en negro y luego esas líneas, así como de un asesino que ha matado a alguien y le ha saltado la sangre, también recuerdo un poco a minerales que son así como blancos y tienen diferentes líneas en rojo. Una camiseta que desde luego no ha pasado desapercibida, como tampoco ha pasado la tercera equipación, una camiseta que ha hecho adidas bastante extraña y que llama bastante la atención, en ese color así como azul oscuro, también mezcla un poco con el negro, detalles en naranja, recuerdo bastante una del Leipzig que ya hablamos de ella, y una camiseta que, bueno, no está nada mal y que pinta bastante bien. Pasamos ya al siguiente equipo, en este caso estamos hablando de la Aston Villa, estamos hablando de las camisetas de Kappa, unas camisetas que desde mi punto de vista están geniales, ese color así como granate, vino en la Aston Villa queda genial, además Kappa, para que no se quede aburrida la camiseta, le mete como unas líneas verticales en un color un poco más oscuro, queda muy muy bien, el propio Kappa y la policía de Kazoo van en blanco, genial, el escudo del Vila queda muy bien con ese azul celeste, con ese león amarillo y luego las mangas enteras en azul, desde luego un gran trabajo el que ha hecho en este caso Kappa. Segunda equipación la vemos enteras en negro, de nuevo encontramos las rayas verticales, en este caso en un color más como el de la primera equipación, no un color así como granate, vino, el cuello, volvemos a ver el que ha hecho Kappa para todos sus equipos, pero es verdad que la camiseta local de la Aston Villa no la habíamos visto, pero este cuello lo hemos visto en el Genoa, en el Betis, en el La Fiore, en muchos equipos, combina en este caso el granate con el azul cian, queda muy bien, y luego el Kappa y la policía de Kazoo en azul cian. Tercera camiseta de la Aston Villa, una camiseta así como de camuflaje en blanco, en gris, una camiseta que a mí no me gusta mucho, el cuello no sé por qué una parte va en azul, la otra va en verde, y luego la policía, el Kappa y el escudo de la Aston Villa lo encontramos en azul. Ya sabéis que esta camiseta a mí no me gusta mucho, la metí en las peores de la Premier League y no me arrepiento porque volviéndola a ver, se me queda bastante floja, sobre todo en comparación con la local y con la visitante. Pasamos ahora al Brighton, la verdad es que esta camiseta, la primera equipación es de mis favoritas, ese cuello así como de polo que se puede doblar es genial, el Nike en dorado queda muy muy bien, el escudo del Brighton es muy bonito, luego el tema de ese tono de azul es brutal, con las líneas verticales en blanco queda muy bien, la policía se arruina un poquito, pero bueno, con las petinas en blanco también lo arreglan. Una camiseta que recuerda mucho a retro, de hecho creo que rememora una en concreto, ahora no recuerdo cuál es, pero bueno, creo que vosotros sí sabéis cuál es, y de hecho en algún vídeo lo he dicho, y una camiseta que me flipa. Pasamos a la segunda, en este caso vemos una camiseta mucho más simple, de hecho creo que este padrón que veis es el que está utilizando este año el Sevilla, si no me equivoco, unas líneas así como diagonales en amarillo, va mezclando como dos tonos de amarillo, y luego también vemos que tanto la publicidad como el Nike, como las petinas y el cuello van en azul, además ese cuello creo que también lo ha usado el Sevilla este año. Pasamos ya a la tercera equipación, que si no me equivoco, me puedo equivocar, me podéis corregir en los comentarios, es la segunda camiseta del año pasado, una camiseta que parece portero, una camiseta que parece muy simple, pero que a mí me encanta, entera en negro, con el Nike el blanco, el escudo monocromático del Brighton que es precioso, y luego la publicidad que hace que quede muy bien, creo que las mangas tienen este rollo como de garabato, que hemos visto ya en muchos equipos de Nike, así que bueno, desde luego el trabajo de Nike con Brighton, y mira que el Brighton es un equipo no muy grande, es genial, y a mí me flipa, tanto el Brighton como el Nike. Pasamos ya al Burnley, en este caso trabajo con húmbro, bastante sencillito, vemos una camiseta con un cuerpo entero en ese color vino, granate, luego es verdad que parte de las mangas, no todas van en el color este más azul cyan, la publicidad va en blanco, una publicidad muy fea, creo que el húmbro va también en blanco, aunque parece también según la foto que puede ser azul, no sé, me lo podéis decir en los comentarios, y luego el cuello, vemos ahí un cuello como circular, pero que tiene como una V en el centro, también con el azul cyan recorriéndolo, no me gusta mucho esta primera equipación del Burnley, tampoco me gusta la segunda, aunque sí que es verdad que vemos ahí como un caballo, como un par de caballos, supongo que será el escudo de, no sé si de la ciudad, me lo podéis decir en comentarios, son como 59 camisetas, no tengo tiempo para aprenderme toda la historia, simplemente estoy reaccionando a ellas, y está bastante bien, desde luego el color no me termina de convencer, es un poco así azul oscuro, luego vemos que húmbro va metiendo líneas, creo que por el cuello, también por las mangas, de distintos colores, en blanco, en granate, la manga izquierda, la publicidad de nuevo queda un poco así, pero bueno, me llama la atención esa superposición que hay cerca del escudo, y creo que queda bastante bien, así que bueno, vamos a la tercera camiseta, en este caso vemos una camiseta en amarillo, también con detalles en granate, que a mí no me gusta mucho, el húmbro de mi mangranate, la publicidad, el escudo monocromático del Barney, también las pretinas, y una camiseta que ya os dije que a mí no me gustaba mucho, así que bueno, si queréis ver un poquito más de ella, pues tenéis el vídeo en el que hablo de las camisetas más feas de la Premier League, desde mi punto de vista. Continuamos con las equipaciones del Chelsea, ahora mismo la tarjetita, os está saliendo un vídeo donde las analizamos, así que vamos a ir muy rápido, la primera camiseta, vemos que sobre todo destaca esa publicidad de tres en grande, es verdad que en esta foto no se ve, pero la camiseta tiene como un patrón que podéis ver en el vídeo que os estoy dejando la tarjetita, y luego vemos que las pretinas y el cuello van en negro, raro que el Nike y la publicidad sí que vayan en blanco, pero bueno, una camiseta que es bastante extravagante, al igual que lo ves la segunda y la tercera, en este caso la segunda la vemos como un color así azul, con varias líneas y un patrón así como de montañas a lo largo de la camiseta, también vemos el tres que llama la atención, pretinas y cuello, el propio Nike y el escudo, el Chelsea también en negro, y la tercera camiseta desde luego, estas rayas así, que luego se cortan de repente en azul y en rojo, o naranja o rosa, llama mucho la atención, desde luego una camiseta que no pasa desapercibida, sobre todo con ese tres como publicidad, como digo ya las analizamos en el vídeo que tenéis en la tarjetita. De las que no hemos hablado han sido las de Crystal Palace, en este caso vamos a ver las tres a la vez, porque Puma hace el mismo diseño, solamente cambia los colores, y vemos un diseño con tres rayas en el frontal, lo que pasa es que si hacen como una flecha y la parte de arriba del pecho, del pecho hacia arriba, pues se queda de un único color, en el caso de la primera azul, en el caso de la segunda blanco y en el caso de la tercera en negro, no sé cuál os gusta más, me lo podéis decir en los comentarios, que está bastante, bastante bien, luego es verdad que es la segunda camiseta, así que vemos que la publicidad mete ahí como un degradado, a mí no me termina de convencer, y desde luego molan, no me las compraría, creo que el Crystal Palace tiene mejores camisetas, pero son un diseño bastante raro uno, y a mí, no sé, me gusta bastante, quizá la que más me gusta sea la negra. Pasamos ahora a Leverton, unas camisetas que ya hemos visto, porque pensé en comprarme, molan un montón, el nuevo trabajo de Hummel, ya sabéis que Leverton cambió de marca, y la primera equipación es bastante simple, pero que está bien, en azul, con las rayas de Hummel, la parte de los hombros que queda muy bien, luego también en las pertinas, que está genial, policía de Hummel también en blanco, y en este caso vemos como unas rayas en diagonal, muy finitas, que sobre todo se aprecia en la parte del escudo, creo que solo está en la parte de arriba, no lo vemos en toda la camiseta, pero bueno, si me equivoco me podéis corregir, porque en esta foto no se ve del todo bien. En la segunda equipación, lo que destaca sobre todo es ese color dorado, creo que queda muy bien, aunque es verdad que el escudo monocromático de Leverton en ese color no me termina de convencer, luego vemos un cuello redondo, con esa especie de rectángulo que le mete siempre Hummel, a mí no me termina de convencer mucho, la verdad, y luego es verdad que las pertinas, al igual que las primeras, pues están bien aprovechadas. Pasamos a la tercera equipación, de nuevo vemos el escudo monocromático con el color principal, que en este caso es un color así como azul verdoso, verde, a mí esta no me gusta en nada, de hecho estuve por ponerla en las camisetas más feas, y luego, bueno, pues como en la segunda encontramos las rayas de Hummel, el Hummel y la policía, en un único color, que en este caso es como una especie de gris, ¿no? Parece más gris que otra cosa, no la he visto en persona, pero bueno, si vosotros la habéis visto, pues me lo podéis decir, también me podéis decir que pensáis de las camisetas del Fulham, ya sabéis que la segunda, que es un diseño de catálogo de Adidas, pues la metí en las más feas, así que tampoco vamos a comentarla mucho, y la primera utiliza el Condivo 20, solo que mete unas pertinas súper grandes en blanco y parece que es así algo distinta, también le mete las tres rayas de Adidas en los hombros, en vez de metérselas como se las suele meter normalmente en diagonal, es raro, el cuello característico del Condivo 20, y mola porque es bastante rara, llama bastante la atención, el escudo del Fulham queda bien, la policía queda bien, el Adidas también, así que bueno, no sé qué pensáis de las equipaciones del Fulham, que por cierto, no tiene tercera equipación. Pasamos ahora al Leeds United, la verdad es que la primera camiseta se me queda un poco sosa, ya sabéis que Adidas a mí no me convence mucho, en este caso camiseta entera blanca, publicidad, Adidas, las tres rayas de los hombros y un pequeño trozo de las pertinas van en azul, y ya está, sin más. Luego la segunda camiseta rememora una camiseta histórica, que ahora no recuerdo cuál es, siempre me lo dejáis en los comentarios, pero ahora mismo no me acuerdo, disculpad, en negro y en verde, esta camiseta yo la tengo, la podéis buscar por el canal, y luego encontramos el Adidas, las tres rayas, en dorado, creo que queda muy bien, si os fijáis en la publicidad hay un trozo que en dorado, de la figurita, creo que queda bastante bien, las pertinas yo no sé por qué no fueron en dorado, mejor dicho, y el cuello yo creo que también hubiese quedado bien, o sea, todo al dorado, ya que hemos apostado por ello, pues hacemos eso y creo que hubiese quedado mejor. Y luego la tercera equipación, creo que esta también es de catálogo de Adidas, me suena que hay varios equipos que la han vestido, y es que parece un diseño como de ordenador mal programado, ¿no? A mí no me gusta mucho, parece el Minecraft, los colores sí que me gustan, este color así como rosa, granate, no está mal, con el dorado también queda muy bien, a mí el dorado es que me gusta bastante, luego vemos que las mangas están cortadas y las vemos en un color un poco más oscuro, no sé qué pensáis de las camisetas del Leeds, no es tan mal, pero creo que podrían estar un poquito mejor. Pasamos ahora al Leicester, que me pasa un poco lo mismo, vemos la primera equipación con el clásico template del Condivo 20, me gusta mucho ese tono de azul, siempre me ha gustado en el Leicester, y luego vemos que las pertinas vuelven a ser muy grandes e incluyen el blanco y sobre todo el dorado. Luego publicidad en blanco, también el Adidas en blanco, y sé que es una camiseta normalita pero que está bastante, bastante interesante. La que también me parece interesante, y mira que a mí el blanco no me gusta mucho como color principal, es la secundaria. En este caso vemos que los detalles de Adidas y de la publicidad van en azul y en los costados vemos como en la parte derecha yo creo que está el dorado y en la parte izquierda está el azul normal, cosa que llama bastante la atención, ¿no? Debería haber ido todo en azul, no sé, es raro. Y luego lo que más me gusta es que a lo largo de la camiseta vemos como distintas líneas en diferentes tamaños en diagonal que hacen que la camiseta no se quede sosa, que es lo que suelen pasar con las camisetas en blanco. Tercera camiseta, parece ser que a Adidas le gusta mucho este tipo de color, este color así como granate, no termina de ser vino, pero bueno, este rojo así como oscuro, distinto, y le mete también aquí, además luego le mete como la parte de las axilas un trozo en blanco, trozos en las pretinas también van por blanco, también en el cuello, y luego los cubos monocromáticos del Leicester, que a mí no me gusta mucho así de ese color, el Adidas también va en blanco, y la publicidad. No sé qué mensaje es de las camisetas del Leicester, un equipo muy querido, y a mí me parece que no es tan mal, quizá de 7,5, ¿no? Podrían estar un poquito mejor. Las camisetas del Liverpool, ya hablamos de ellas en la tarjetita que estás viendo ahora en pantalla, de hecho yo tengo las dos primeras, la roja con Nike queda genial, ya sabéis que ha cambiado de marca, con esos detalles en azul clarito, en blanco, publicidad, Nike y el Liverpool en blanco, sobre el rojo queda muy muy bien, además se vuelve a utilizar un rojo intenso, más que el granate que solía utilizar en este caso New Balance. La segunda equipación llama totalmente la atención, como a mí me gusta llamarla, la camiseta del surfista, mola un montón esos tonos en azul, ese patrón tan extravagante, es genial, y además vemos que los detalles, como las pretinas, como el cuello, como el Nike, como la publicidad, y el propio escudo del Liverpool van en negro, que hace que queden bastante bien. La tercera camiseta, a mí me gusta llamarla la de la bandera de las carreras, ¿no? Porque me recuerdo un poco con esos cuadrados a la típica bandera de cuadros. El caso es que no está mal, además lo deis estos en rosa, rojo, chillones también, ¿no? En el Nike, en el Liverpool, en el cuello y en los costados, no sé por qué la publicidad no se hizo, y luego, bueno, los cuadraditos en gris, en negro, a mí no me terminan de convencer, pero bueno, ya sabéis que esas camisetas las analizamos en la tarjetita de una forma más profunda, al igual que hicimos con las equipaciones del Manchester City, que también las analizamos ahí. La primera equipación, ya lo dije en ese vídeo, tenía un template, creo que era por la ciudad de Manchester, pero bueno, no estoy seguro, podéis ir a comprobarlo a ese vídeo. El cuello a mí no me terminan de convencer, y luego los detalles, en lugar de ir en blanco, como han ido siempre y como queda bien, los meten en un azul así oscuro o negro, que a mí no me gusta mucho, creo que no es muy legible. Segunda camiseta, también tenía su explicación, tenía ese template así raro que ha hecho Puma y que está haciendo, siempre con detalles de la ciudad, que está bastante bien, un patrón bastante llamativo, con unos detalles así como en bronce, el escudo monocromático, el Puma, no está mal esta equipación, Sega muchos os encanta, pero a mí no sé, como que no me terminan de convencer el patrón, ya me cansa un poco Puma con esta clase de patrones, y luego el bronce, es verdad que mola, es innovador, pero creo que no termina de quedar bien sobre ese color tan oscuro, no sé, creo que podría haber sido otro color el que hubiese sido elegido. Y luego la tercera equipación, la camiseta del virus, la camiseta de la bacteria, de la mitocondria, porque esas formas que meten ahí en forma de judías, no sé si querían emular, no sé, tío, la reproducción celular, porque me recuerda mucho a eso, es verdad que luego te acostumbras a ella y hasta la puede gustar, porque es bastante extravagante, pero bueno, a mí no me gusta mucho, el cuello tampoco, las pétinas no están bien aprovechadas, únicamente vemos el Puma, y en este caso la publicidad de Etika Terwish en otro color. Pasamos ahora mismo a las camisetas del Manchester United, si me quedan tarjetitas, también os pondré que estas camisetas ya las analizamos, así que vamos a ir bastante rápido, vemos la primera equipación, con esas líneas así como verticales, que parecen casi rayajos, se te ha quedado el boli sin tinta, y parece que intentas pintar sobre la camiseta, a ver si consigues que pinte y finalmente sale la tinta, una camiseta bastante básica, como suelen ser casi todas las de United, con el mítico Chevrolet, último año, si no me equivoco, de esta publicidad, luego el cuello lo encontramos en rojo, también las pétinas, el adidas en blanco, y una camiseta bastante normalita. La que es un poco distinta, es la segunda equipación, con este color así como verde militar, un patrón así un poco bastante raro, luego el skull monocromático del United en este color, también vemos el blanco en el adidas, el cuello, las pétinas, tampoco se juega con ellos, sí que vemos las tres rayas de adidas en los hombros en blanco, y luego la publicidad de Chevrolet, bastante mítica. La tercera camiseta, es la que más llama la atención, basada creo que en un camuflaje, que se utilizó en la primera guerra mundial, lo que no me termina de convencer a mí de esta camiseta, es el color rojo como color secundario, lo vemos en el adidas, lo vemos en el escudo monocromático del United, en las tres rayas también de la marca alemana, pero no me termina de gustar, tampoco me gusta evidentemente, que dejen un huecazo enorme para el Chevrolet, creo que rompe totalmente el patrón, pero bueno, estas son las camisetas del United para este año. Pasamos ahora a las del Newcastle, esta primera camiseta yo ya la tengo, le hice una review, la podéis ver por el canal, una camiseta de Cacho Puma bastante básica, bastones en negro, en blanco, un tamaño bastante estándar, y la publicidad china esta, en azul, a mí no me gusta mucho, luego sí que es verdad que las mangas las vemos en negro, la que no me gusta para nada, es la segunda camiseta, utiliza el diseño de catálogo que ha utilizado Puma para casi todas sus segundas equipaciones, y sobre todo lo que no me gusta, aparte de ese template que no me convencé, es ese patrón así como de, no se terminan de ser como hexágonos, pero ese que he utilizado en todos lados, y a mí ya me cansa, el color secundario no está mal, pero el color principal es horrible, tercera camiseta también me chirría muchísimo el color secundario, la publicidad queda mal, el escudo con ese color, el Puma queda bastante mal, y luego es verdad que el morado y el negro para mí son colores que sobre todo ese tono de morado no terminan de congeniar bien, son demasiado oscuros, pertinas y cuello también van en oscuro, creo que deberían haber ido en blanco, al igual que el Puma, la publicidad y el escudo, creo que en blanco hubiese quedado mejor, y luego bueno, ese patrón así como a triángulos no está del todo mal, llama la atención, pero ya sabéis que a mí no me termina de convencer, pasamos ahora a las camisetas del Selfield, que tampoco me terminan de convencer, en este caso la primera, vemos una camiseta del Condivo 20, pero es que con rayas queda bastante rara, porque se ve ese corte ya el cuello, las rayas en rojo de, de, que mete Adidas para el Selfield, que son sus colores, les meten como un degradado, parece que van intercalando trozos en negro, no está del todo mal, pero a mí con ese template no me gusta, la publicidad creo que no queda bien, las pertinas a mí por ejemplo sí que me gustan, aunque son algo grandes, en negro y en rojo, y luego también vemos la Adidas en negro, que no está del todo mal, la segunda equipación la vemos entera en rosa, con detalles en negro, ya sabéis que a mí el rosa y el rojo no me gustan mucho, y con el rojo del escudo y de la publicidad, esta camiseta no me termina de convencer, además utilizo un template, que ya habíamos visto de Adidas en años anteriores, y la tercera se queda bastante básica, porque al final es una camiseta totalmente lisa, con detalles en otro color, pero bueno, el verde y el dorado quedan muy bien, el cuello en V, las petinas, el Adidas, el escudo monocromático, la publicidad, todo en dorado, es una camiseta muy básica, pero bueno, al final creo que cumple su función, y a mí personalmente me gusta bastante, vamos ahora con Under Armour, ya sabéis que esta marca, no sé si va a desaparecer o no, pero prácticamente cada día viste a menos equipos, sí que viste al Subhanton, y le hace estas camisetas, que por lo menos se ven distintas, pero a mí no me gustan mucho, vemos la primera equipación totalmente rojo, con una línea en diagonal en blanco, cosa bastante rara, el escudo de Subhanton, que en este caso va dentro de un propio escudo, las petinas las vemos en negro y en blanco, la policía china queda fatal, el Under Armour por ahí, que creo que no está ni alineado, desde luego en esta foto lo parece, y luego el cuello que no está del todo mal, pero no sé, es raro, es verdad que todas las tres camisetas, tienen la misma pretina y el mismo cuello, en la segunda vemos una camiseta en azul, con detalles en amarillo, en el Under Armour, en la publicidad, el escudo del Subhanton en blanco queda bien, pretinas en amarillo y en azul, no está mal esta segunda equipación, y la tercera se parece un montón, a las equipaciones de Rayo Vallecano, de Perú, de Deportivo Municipal, todas las que son en blanco, y con una franja en rojo, luego es verdad que el Under Armour y la policía van en amarillo, no está mal, el cuello mezcla, el rojo y el azul, no sé por qué ese trozo en azul, pero bueno, y luego las pretinas en rojo, así que bueno, camisetas del Subhanton que no están nada mal, continuamos ahora con las camisetas del Tottenham, que si puedo os dejaré la tarjetita del vídeo, donde las analizamos de forma individual, creo que no me van a quedar tarjetas, pero bueno, tenéis por ahí el vídeo, vemos una primera equipación que hace Nike, que no está mal, no está mal, ese patrón, pues bueno, rompe que sea bastante básica, es verdad que las mangas tienen ahí como un trozo en azul, siempre me deja de ver, y este año ha pasado un poco lo mismo, segunda equipación, en un tono verde así como oscuro, no está del todo mal, le meten como detalles en rosa, luego le meten el Nike, el Aya y el propio escudo del Tottenham, en un verde más clarito, no me termina de convencer, creo que se podría haber aprovechado un poquito más, y la que más me gusta quizás sea la tercera equipación, que parece muy veraniega, con ese amarillo que va cambiando de tono, de un amarillo más oscuro, más oscuro, hasta que acaba en una especie de naranja, luego es verdad que el meter el Tottenham al medio y el Nike queda muy muy bien, además el Nike parece casi como un acento en la parte de la I, es raro, y luego que esté en azul oscuro pues queda genial, tanto las pertinas como el cuello, la combinación amarillo y azul oscuro queda muy bien, y en este caso en el Tottenham pues no iba a ser una excepción. Vamos a ver las equipaciones del West Bromish Albion, a ver si consigo pronunciar, vamos a hacer como el Crystal Palace, en este caso mismo template para las tres equipaciones, lo único que cambian los colores, analizamos el template de una y luego comentamos colores, vemos un diseño que mola bastante, creo que ha sido bastante criticado, pero a mí me gusta bastante, vemos distintas líneas de distintos grosores, creo que queda bien, llama bastante la atención, también las mangas tienen rayas, cosa que queda bien, el cuello es verdad que a mí no me termina de convencer, pero aún así creo que la camiseta está bastante bien, el concepto y hasta la publicidad queda bien, luego es verdad que bueno, los colores de la equipación visitante y alternativa, pues depende un poco si te gustan o no te gustan, a mí el verde y el amarillo llama mucho la atención, no a todo el mundo le puede gustar, pero a mí sí que me gustan, los que no me gustan por ejemplo son el rojo y el amarillo, esto va en gustos, creo que la primera equipación sí que es normalita, pero bueno, la segunda y la tercera llama la atención por los colores, aunque el template que utiliza Puma exactamente el mismo, vamos ahora con el West Ham, en este caso utiliza un escudo, creo que es algo distinto, como más oscuro, también el color de su camiseta ha cambiado, con respecto a otros años, el hombro también, no sé, me gusta bastante este cambio, es mucho más elegante, luego vemos la publicidad de Bedway, que si no me equivoco el West Ham te dejaba quitarla, y poner tus ahí, pedirla sin publicidad, para no promocionar casas de apuestas, cosa que desde aquí, pues creo que está bien y se aplaude, luego también encontramos el cuello en azul, queda bien, las mangas en azul, pretinas en granate, queda muy muy bien la equipación, me gusta bastante, la que no me gusta tanto quizás es la segunda, con esas dos rayas horizontales, por la parte del pecho, y luego justo debajo de la publicidad, no me termina de convencer, además el Bedway en negro, creo que tampoco integra para nada bien, y luego sí que encontramos las pretinas y el cuello en granate, que eso sí que me gusta, pero no me termina de gustar mucho esta segunda equipación, y la tercera sí que me gusta, porque ya sabéis que el negro y el dorado, es de mis combinaciones favoritas, la verdad es que la camiseta no tiene mucho más, creo que el corte en el cuello, no se va a ver bien, pero es un corte distinto al de la primera y al de la segunda, y bueno, sí que queda un poco raro, pero sobre todo destaca pues eso, el escudo monocromático en dorado, el lumbro en dorado, y el Bedwitt en dorado, vamos ahora con el último equipo, en este caso los Wolves, vemos un diseño de que hizo ya Adidas para España, si no me equivoco, o sea que es un diseño de catálogo que hemos visto otros años, pero que queda bien, ese color así como naranja queda muy bien, con un patrón así moderno, pero que quiere ser también retro, hacia abajo, a mí me parece más moderno que retro, pero bueno, y luego sí que las mangas en negro, pretinas muy grandes en naranja, el cuello también en pico en negro, y luego los de Adidas, la publicidad también en este color, queda bastante bien, luego la segunda equipación utiliza el Condigo 20, con un montón de manchas así, como pintura tirada, esto lo hemos visto en varios equipos, como el Mirandés, como no sé si Boca tiene una camiseta así, no, no Boca no era, no sé qué equipo era, pero bueno, había distintos equipos que vestían así, he dicho lo de Boca Juniors, porque al tener las pretinas en azul y en amarillo, y ser la camiseta en blanco, esta camiseta de los Wolves, me recuerda un poco a una de Boca Juniors, por eso me he equivocado, y ha habido ese pequeño lapsus, luego es verdad, que la Adidas y la publicidad quedan bastante mal, sobre el blanco y el azul, o sea, como que no terminan de verse bien, igual en naranja, en ese naranja, que más que dorado es naranja, hubiese quedado bien, no sé, no me disgusta esta camiseta, la que no me termina de convencer es la tercera, en rojo, en verde, no se ve bien, es que ese tono de verde no se ve bien, sé que quieren como homenajear a Portugal, por todos los portugueses que hay en los Wolves, pero no termina de quedar bien, la publicidad queda un poco mal, la camiseta bastante sosa, es verdad que bueno, las petinas y el cuello están bien aprovechadas en verde, es verdad que le meten el blanco por ahí, para llamar más la atención, pero en general, creo que el tono de verde es demasiado oscuro, con el rojo que quieren utilizar, y se queda una camiseta que es poco legible, y a mí, personalmente, no me termina de convencer. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, si te ha gustado, deja tu like, 59 camisetas en 15-20 minutos, espero que hayan sido lo menos posible, disculpad por la chapa, te puedes suscribir aquí a mi izquierda, también puedes ver aquí, el vídeo donde analizamos todas las camisetas, de la Liga Española, muchísimas gracias por estar ahí, sigue en mi Instagram, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, adiós.